Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del primero al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Se ha llegado Hoy Para deportes Se ha llegado Se ha llegado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Para acompañarlos Con toda la información Con muchísimas entrevistas Bueno, con todo lo que ocurre Con el deporte adaptado Inclusivo y paralímpico De la República Argentina Escuchábamos recién La apertura del programa Que cada vez me gusta más Me motiva Escucharla Completa Para arrancar el programa Le mandamos un gran abrazo Alex Canas Que es el jugador Es el autor De esta cortina musical Jugador De Fútbol 5 Para Ciego Jugador de Huracán Así que Alex En el día de su cumpleaños Le mandamos un fuerte abrazo Quien vino al programa Hizo unos acústicos Y cuando terminó Nos prometió En unos días Les voy a traer Una cortina Para el programa Y en 3 o 4 días Tenía esta Canción hermosa Que nos emociona Nos motiva Nos gusta Y nos da Todos los miércoles A las 21 El puntapié inicial Para acompañarlos Durante una hora Durante una hora Con toda la información Con el mejor equipo periodístico Dedicado al deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino También muy contento Por algunas noticias Que siguen explotando De alguna manera Ya hablaremos de eso Quiero hacer La recorrida habitual Con mis amigos Y compañeros Del equipo de Paradeportes Saludos a Joaquín Finat Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Maxi, Damián, Nico ¿Cómo andan? Bien, todo bien Todo tranquilo por acá Como dijiste vos Sorprendido Por lo de Sebastián Galleguillo La verdad Impresionante, ¿no? Impresionante Impresionante Así que un poco era eso Hablar Ahora Terminamos esta ronda Pero sí Exactamente Sebastián Galleguillo ¿Se acuerdan? Allá por los primeros días de junio El deportista sordo Que los papás Le hicieron Una pileta de natación Con madera Con chapas Con plástico Bueno, esa historia Que estuvo en Paradeportes Que encontró Joaquín Finat Que le escribió Joaquín Finat Y que después Sebastián estuvo con nosotros En el programa Bueno, esa historia Se nos escapó de las manos De alguna manera, ¿no? O sea Tuvimos la posibilidad De encontrar esa historia De poder contarla De la mejor manera posible Y la realidad Es que tuvo Un cambio Le cambió O sea Para poder analizar Un poquito más Lo que son los medios De comunicación No importa Si uno es muy grande O muy chico El medio Si tiene 350 personas trabajando O somos O somos cuatro Pero claramente La verdad que Me da Un orgullo muy grande El trabajo Que venimos haciendo Desde hace casi seis años Con todo el equipo De Paradeportes Porque esta nota ¿No? Esta nota Es un claro ejemplo Del impacto Que tienen los medios De comunicación Esto es una clara nota Del impacto positivo Porque por supuesto Hay mucho impacto negativo Pero esta cosa Esta historia Es un impacto positivo Fenomenal Que pudimos Transmitirlo De la mejor manera posible Y que este chico Claramente Le ha cambiado La vida Ahora vimos Observamos Que una empresa Que construye Piletas de natación Bueno Le instalaron una En su casa Bueno Todo arrancó Por aquella nota Que publicamos En la web En las redes sociales Después lo tuvimos A Sebastián Aquí un largo rato Charlando En Paradeportes Y bueno Escaló de una manera Que por supuesto Nos llena Nos llena de orgullo Y de alegría No sé ¿Qué sentís? Sí También quiero agregar Aparte de nuestra labor Marcela Belviso Que fue la que nos tiró En un centro Y dijo ¿Por qué nos llamas acá? Me parece que está pasando algo Creo que nosotros Marcela Belviso Fuimos el motor impulsor De lo que hoy sucede ¿No? De que hoy aparezca En todos los medios Sebastián Galleguillo También marca Como decís vos Como lo digo Correctamente ¿No? La desinformación Que tienen otros medios ¿No? Siguen hablando Siguen hablando De Paralímpicos Siguen hablando De que va a participar En los Juegos Paralímpicos También hay que ver eso ¿No? Que somos un medio especializado Nosotros Que contamos la historia Que Sebastián Galleguillo Es un nadador sordo Que sueña con ir A las Ordo Olimpiadas Los medios Me pusieron todo En el licuador Y pusieron que él Quiere a los Juegos Paralímpicos Que es un sordo Hicieron un merengue Pero bueno La realidad es que Estaba bueno a creerlo Sebastián Galleguillo No va a ir A Tokio Porque los sordos No participan En los Juegos Paralímpicos La verdad que él tampoco Se hizo la audiometría técnica Que lo dé realmente Como una persona Que pueda participar En los Juegos La Sordo Olimpiada Perdón ¿No? Por supuesto Que nos pone muy contentos Que le regalen la pileta Los trajes de baño Las zapatillas Los cloros El químico Todo Está buenísimo Está buenísimo Pero también miremos Qué hace un medio especializado Y qué hace el resto Así es Y como medio especializado Nos pone muy contentos De que podamos tener Y poder contar Este tipo de historias Contamos Damos mucha información De todos los deportes Aquellos que son paralímpicos Aquellos que no son paralímpicos Los adaptados Los inclusivos Lo que ocurre en todo el país Y la verdad que nos pone Nos pone muy contentos Y muy contentos De que todas las semanas Los dirigentes Los deportistas Los entrenadores Bueno Nos acompañen Y que se sientan Muy contentos De ser partícipes De este mundo Que es para deporte De este colectivo inmenso Que es para deporte Que avanza Que crece Y que cada tanto Nos da esta enorme alegría De decir ¿Sabés qué? A través de una historia Bien contada Generamos un impacto positivo Y le cambiamos la vida A una persona Y eso nos pone muy contentos Saludo A Nicolás Carrizo Saludamos a Nico Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Aquí publicando el aire En todas las redes sociales Que tenemos en Paradeportes Como bien decías Estamos a través de La página de Facebook Paradeportes.com Estamos en vivo Transmitiendo El streaming A cargo de Gerardo Subirara De Ecomedios También estamos en Arroba Paradeportes La cuenta de Instagram Y Arroba Paradeportes.com La cuenta de Twitter Esperamos su mensaje Sus consultas Y los vemos en un rato Mucha gente Nos está siguiendo Tengo aquí el teléfono Así que nos están siguiendo A través del canal De YouTube de Colaxia Un número Sumamente importante Así que nos pone muy contentos A todos aquellos Que nos están siguiendo Por AM1220 A través de la fanpage A través de Ecomedios Así que también Que nos manden un mensajito Vamos a leer todos los saludos Cada vez somos más Así que muy felices Y saludamos a nuestro compañero Al hombre fase 5 Que está en Bariloche Damián Schneiderman ¿Cómo estás Dami? Buenas noches Hola Maxi Joaco ¿Cómo están? Bueno Yo quería Estar un poco del deporte Quería recordar Que bueno Tenemos miércoles a miércoles El programa Que el sábado 18 de julio Se cumplieron 26 años De la tentativa AMIA Donde 85 personas Perdieron la vida Y no hay culpables Son 26 años Ya sin Sin novedades Un medio Esto es Una opinión muy personal No un caso muy Manipulado Siempre políticamente Así que nada También para recalcar Aprovechando esto Que decías Estamos en un medio Comunicación Y es importante También hablar de todo Así que nada Mi mensaje Era un poco Por ese lado hoy No se habla AMIA Sino también El atentado A la embajada Así que nos sumamos Por supuesto A lo que dice Damián Bueno Estamos listos Tenemos mucha Mucha información Tenemos dos notas Sumamente interesantes Nuestro Nuestro Primer entrevistado Ya está enganchado Así que Ahí hace unos minutos Nos está esperando Ya estamos ahí Con él Hay información De los Juegos Para Panamericanos Del Santiago 2023 También de la Federación De Básquet Adaptado La nota que hizo Joaquín Finan De Mariana Pérez Una movida tremenda De Enrique Planta Y Mariano Estudio Acerca de su bicicleta La Toruk Bueno Tenemos mucha información Y uno De los puntos ahora Es nuestro entrevistado Un amigo De Paradeportes El entrenador De la selección argentina De Ecuador Y el entrenador También del equipo De Ecuador Y de Santa Fe Emanuel Eguizamón Hola Emanuel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aquí te saludamos De Paradeportes Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos Bueno La verdad que Por acá Bastante bien Estoy contento Porque hemos podido Volver A entrenar Junto con el equipo Acá de Santa Fe Así que bueno La verdad que Por ese lado Empezamos a encontrar Algunas noticias positivas Después de todo De todo este coronavirus Que nos fue afectando Y la verdad que también Lo he escuchado recién Hablar de Santiago Y la verdad que es una notición Que él hoy en día Pueda tener la posibilidad De tener una pileta Para que pueda Nader Así que la verdad que Es impresionante El trabajo Que ustedes están haciendo En realidad Con respecto a los deportes Adaptados en sí Muchísimas gracias Emanuel La verdad que nos pone Nos pone muy contentos también Bueno Ahí vas a una pista Estás en Santa Fe No estás en la ciudad De Buenos Aires Que si bien Se está abriendo De a poquito No está como En el resto Del país En particular En la provincia de Santa Fe Bueno Contanos un poquito Porque el cuantarraquí También Es un deporte Complejo Para poder entrenar En tu casa Es muy difícil Pongamos un poquito En contexto Quienes son los deportistas Que practican El cuantarraquí Cómo se juega El cuantarraquí Para ver después Cómo fue el trabajo Que tuviste que realizar No solamente Con tu equipo de Santa Fe Sino con el resto De la selección argentina Y cómo sigue Este proceso ahora Con lo que queda Del 2020 Y seguramente Con objetivos Mucho más claros Para el 2021 Sí Bueno Un poco contarles Que el rugby Sobre silla de ruedas Es un deporte conjunto Que se practica Perdón En una cancha de básquet Que juega 4 vs 4 Obviamente En silla de ruedas Es muy similar Al básquet Es una mezcla En realidad Entre el básquet Y el rugby Se juega 4 vs 4 Como dije Para poder hacer El try Que vale un punto En este caso Tienen que atravesar Sobre la línea final Lo que sería El ingol O el área De try Esto hay que atravesar Esto hay que atravesarlo Con pelota en posesión Para poder convertir El try Que valdría un punto Luego de que el equipo Sufre un punto En contra Obviamente Saca desde la línea final Y bueno Desde el momento Que el primer jugador Dentro de la cancha Recibe la pelota El equipo que ataca Tiene 40 segundos Para poder Convertir el try Dentro de esos 40 segundos También tiene 12 segundos Para poder pasar En mitad de cancha Entonces eso hace Que por ahí El deporte Sea bastante dinámico Porque obviamente En 12 segundos La verdad que El tiempo es muy corto Y bueno Hoy en día La mayoría De las estrategias Por ahí que se utilizan Es tratar De aprovechar eso Y que el equipo Que ataca No pase la mitad De la cancha Una de las particularidades Que tiene También el deporte Es que se juega Con pelota Ovalada Redonda Perdón No la ovalada Esto es porque Las personas Que pueden jugar El deporte Tienen que tener Afectado Tres miembros O al menos Cuatro también ¿Sí? Entonces Si por ahí Jugáramos con una pelota Ovalada Si por ahí Tiramos un pase Y pica La pelota ovalada No tiene por ahí Una certeza Hacia dónde Va a terminar Saliendo luego El pique Entonces por eso Que se juega Con una pelota redonda Muy similar A la de gole La mayoría Por ahí De los jugadores Que hay En el mundo En sí Son lesionados Medulares Luego de una Lesión traumática O de nacimiento También Han quedado Por ejemplo De forma Postrada a la cama En realidad Luego la siente A través de Una lesión En la medula Esto genera Luego de la rehabilitación Las operaciones Y demás Puedan adquirir Movilidad Sobre todo En el tren Superior En este caso En los brazos Entonces Con los brazos Con los cuales Propusan la silla De ruedas Bueno Eso sería un poco Así A grandes rasgos Cómo se juega El rugby O las particularidades Que tiene el rugby Nosotros la verdad Que Sí Perdón No, no, no Quería hacer La introducción Una vez más A tu nombre Para la gente Que sepa Con quién estamos Hablando Con Emanuel Eguizamón Que es el entrenador De la selección Argentina De 4 rugby De rugby adaptado Continúa Manuel, por favor Dale, gracias Y bueno Y la verdad Que nosotros Con esta pandemia Desde que comenzó En realidad Lo que fue la cuarentena La verdad Que al principio Pensamos que no iba A durar tanto Creo que como La gran mayoría Y la verdad Que a medida Que fue pasando El tiempo Y se fue renovando Lo que era la cuarentena O el aislamiento En realidad La verdad Que tuvimos que empezar A trabajar Y aprovechar Y la verdad Que hicimos Como por ahí Dicen Los grandes filósofos O las personas Por ahí Que hablaron mucho Sobre esto Que uno tiene Que empezar A reinventarse Porque la verdad Que es muy difícil De pasar a entrenar Una superficie Por ejemplo De básquet Que es la cancha Que nosotros También utilizamos Para jugar al rugby A lo que son Las dimensiones De la casa Y no todo el mundo Tiene por ahí Un comedor grande Donde pueda Circular con su silla De juego Entonces Bueno La verdad Que tuvimos Que reinventarnos Desde la forma De tratar De dar el rugby Y es así Que bueno Federico Medini Y Francisco Jaime Scutari Por ejemplo Que ellos Se encargaron De toda la parte De ejercicios Que podíamos Que podíamos llegar Que podíamos llegar A trabajar En casa Desde el planeamiento De las rutinas Y los ejercicios Hasta por ejemplo Trabajo de estáticos En una silla A través de bandas Elásticas Y demás Todo esto El rugby O la parte estratégica Del rugby Y venimos dando Charlas Que junto a estas charlas Nosotros lo que hacemos Las guardamos Obviamente Que las hacemos A través del zoom Y luego las subimos A un canal de youtube Que eso nos queda Como material Más que nada Para los futuros equipos Y para los nuevos jugadores Que cuando Quieran comenzar El deporte Tengan De donde Poder sacar Información La verdad Que el rugby Sobre silla Es un deporte En el cual No podemos Encontrar un manual Por ahí Y a comparación Por ahí Del básquet Que tiene algo Que ver Del básquet Convencional Podemos decirlo así En nuestro caso No hay tanta información Nosotros Hemos tenido la suerte De poder hacer Capacitaciones Y asistir En realidad Capacitaciones En otros países Y eso Nos dio la posibilidad También De poder Planificar Lo que fueron Estas charlas Que estuvimos dando Por Zoom Y bueno La intención También era esa Poder llegar A cada uno De los jugadores A cada uno De los entrenadores En la Argentina Y sobre todo Que nos quede material Para trabajar Con los nuevos jugadores Y que nos quede material Para trabajar Con los nuevos Entrenadores También Se sumó También A esta iniciativa Diego Servallos Es árbitro Internacional Que es el árbitro Que nosotros Tenemos acá En la Argentina Si bien hay muchos Diego es el único Internacional Hoy en día Y él también Dio sus charlas Sobre arbitraje Y eso también Quedó registrado Así que De esa manera Venimos trabajando Un poco A nivel nacional En realidad Con el rugby Sobre silla Estamos hablando Si Si es así Es mixto De hecho La posibilidad De poder jugar Con una mujer Lo que te permite Les explico un poco La clasificación Ya que está también Cada jugador Cuando inicia La práctica deportiva En realidad Es evaluado Funcionalmente Y si le da Un puntaje Un hándicap En base a su Valoración funcional Tanto de los músculos Como de las articulaciones A través O sea Se juega 4 vs 4 Entonces con los 4 jugadores Dentro de la cancha Contando el puntaje De cada uno Vos no podés superar Los 8 puntos ¿Sí? Por ejemplo La posibilidad De tener una mujer En el equipo En base a la clasificación Es que vos puedas jugar Con 8 puntos y medio En cancha En realidad Es algo que se hizo También para Fomentar Que las mujeres También puedan practicar El deporte La verdad que Como te decía anteriormente Por ahí Las lesiones Son bastante traumáticas Para terminar Teniendo afectados Los 4 miembros Y eso es lo que Te termina dando A realidad la posibilidad De poder jugar Al racquet En ejercicio de ruedas Porque si solamente Tenés afectado una pierna No podés jugar Al racquet Si pasás a jugar Otros deportes Como el básquet Por ejemplo Y algunos otros deportes Que también hay A nivel Internacional No se separan En este caso Femenino y masculino Porque tampoco Se encuentra Una gran cantidad De mujeres Con ese tipo De características Pero si hay Por ejemplo Nosotros estuvimos En Lima Y bueno Canadá Llegó A una A una chica A una jugada La verdad que Muy buena Encima Colombia Tenía También una chica Chile Si no me equivoco Tenía dos chicas Que jugaban Así que La verdad que Sí No No es Es mixto Pero A competencias Internacionales No se separan Pueden jugar Tranquilamente Las mujeres Junto con los hombres Joaquín Finat Te va a hacer Una consulta Dale Hola Joaquín ¿Cómo andás? Todo bien Bien Contanos ¿Qué cambios ves En el Quad Rugby Desde Toronto 2015 a hoy Pasaron 5 años Pasaron muchos torneos ¿Qué cambios positivos Ves En la disciplina? Bueno mira Te voy a hablar Un poco primero A modo Por ahí tomando En realidad La parte internacional Y luego Vamos a ir Desglosando Y vamos a llegar A la parte nacional A nivel internacional La verdad que La IWRF Que es una asociación Que nuclea el rugby Sobre silla de ruedas ¿No? Está trabajando Mancomunadamente Con muchas otras Asociaciones De otros deportes No solamente Deportes adaptados Para poder también Sacar muchísimas Detrastegias Y recursos Que nos den La posibilidad De que el rugby Sobre silla de ruedas Llegue A cada rincón O a cada país Del mundo Que eso es lo que Está buscando hoy en día La IWRF Asimismo También logró Generar También por Por trabajo De los jugadores Un congreso De jugadores En el cual Hay un representante De cada país Y se generan debates En los cuales Bueno Obviamente por ejemplo El representante De acá de la Argentina Que es Mariano Gastali Habla con todos Los jugadores De Argentina Y Cada uno Le va dando Su información Y su devolución De cómo se viene trabajando Y bueno Luego se plantea También A nivel Sudamérica O América En realidad Nosotros por ejemplo América Tiene muy pocas Plazas Para poder ir a competir En un mundial O A un juego Olímpico Y la verdad Que encima De eso Tenemos a Canadá De Estados Unidos Que son dos potencias Mundiales Y la verdad Que todos los deportes Adaptados no Entonces eso Nos saca también Muchas posibilidades Desde lo que fue Por ejemplo El 2017 Que tuvimos la Copa América Logramos Logramos en realidad Poder tener Dos plazas Para un repechaje Hacia el mundial Que antes Solamente había una Y anteriormente Ninguna directamente Entonces en este momento Ya tenemos Dos plazas Para un repechaje Y si nosotros Logramos a nivel Sudamérica Más que nada O América del Sur Y América del Central Lograr sumar Más equipos Que estén asociados A la IWRF Nosotros podríamos Demostrar a través De un sudamericano Que tenemos Más equipos Y de esa manera Queremos más plazas Entonces bueno Es también lo que estamos Trabajando Logramos hacer un grupo La verdad que Bastante lindo Con los entrenadores De cada uno de los países Que ya tienen rugby Y de esa manera Estamos buscando Diferentes estrategias Para poder Llegar a cada uno De los países Y poder desarrollarlo De hecho Nosotros el año pasado En el mismo año de Lima Tuvimos Una capacitación en Perú Luego de los Juegos Para Panamericanos Que es la primera Capacitación que se hizo A nivel Sudamérica Y Centroamérica Y la verdad que Nos sentimos Muy contentos También porque Pudimos ir junto Con Mariano Hurtado Que es el asistente También que trabaja Conmigo en el seleccionado Que es otro De los entrenadores Que es un entrenador De Buenos Aires Pudimos ir a capacitarme La verdad que Eso también Es algo muy importante Que El WRF También entienda Que se necesita Capacitar A los entrenadores Para que tengan Equipos más fuertes Y puedan de esa manera Tener más competencia Y a nivel argentino Bueno la verdad que También hubo asamblea Por ejemplo Y se han Elegido Nuevos Nuevos presidentes Y nuevos representantes Del rugby En Argentina Eso hace Que también ellos Hayan podido continuar Con el trabajo Que vinieron trabajando Los anteriores A ellos Y bueno Y de esa manera También cada uno Tiene su forma de trabajo Y su nueva estrategia Y bueno Estamos tratando De poder expandir Más el deporte Acá en Argentina Tomando también Esa Por ahí Esa bajada de línea Esa directriz Nosotros la verdad que Acá en Argentina Somos apenas Seis equipos Y lo que buscamos Es tener más Porque el seleccionado nacional Es como La punta de la pirámide Nosotros necesitamos Poder tener una base Más sólida Para que después El seleccionado argentino Sea más sólido Entonces bueno Estamos trabajando en eso En formar equipos nuevos En poder tener Más jugadores En cada uno De los equipos Y de esa manera El seleccionado nacional Después Va a poder ser Un seleccionado Más fuerte aún Por también Tener más competencia A nivel nacional ¿No? Emanuel La última Bien cortita Se nos viene Se nos viene el corte A ver Uno A la gente Puede entrar a Para deportes A nuestra página web Para deportes Punto com O para deporte O fundacion Para deportes Punto org O a la cuenta De instagram De ambas redes Ahí puede ver Cómo se juega Del rugby adaptado Y una Esperamos hacer la copa Fundación para deportes El año que viene Como lo hicimos El año pasado En Pilar Y la última Cortita El pase Porque vos hablabas En el rugby convencional El pase para adelante No se puede hacer En el cot rugby ¿Se permite el pase Para adelante? Sí, sí El pase para adelante Se permite en este caso Es otra De las variantes Que tiene Nuestro deporte Se permite el pase Para adelante Por ende Uno a veces Puede avanzar Más rápido Con el pase Que tratando de avanzar Tratando de superar A los adversarios En este caso Lo único que sí Cuando yo tengo Posición de la pelota Tengo solamente 10 segundos Para poder avanzar ¿Sí? Antes O moverme en realidad Antes de los 10 segundos Tengo que volver A pasar la pelota O picarla Para poder tener 10 segundos más Para poder seguir avanzando Así que bueno Esa sería la característica Perfecto Emanuel Muchísimas gracias Por este contacto Con Paradeporte Con este doble pantalón Por un lado Siendo super didáctico Para explicar Cómo se juega Quienes pueden participar Del rugby adaptado Del cuaterrugby Y también Este pantallazo Histórico y general Sobre la situación En la Argentina Sobre el crecimiento Sobre esta necesidad De tener más equipos Para consolidar la selección Así que como siempre Un gustazo enorme Y a través tuyo Un gran abrazo Para todos los jugadores Del cuaterrugby De la República Argentina Dale Muchísimas gracias Joaquín Nuevamente Para lo que necesiten Y para cuando quieran volver Estamos completamente Dispuestos Para poder seguir Charlando con ustedes Gracias nuevamente Por poder hacer llegar El rugby sobre Silla Rue Y todos los deportes Adaptados a cada uno De los rincones De la Argentina Así que bueno Felicitaciones por todo Lo que están logrando La verdad que han crecido muchísimo Y ojalá termine Este aislamiento social Y obligatorio En algún momento Así podemos volver A vernos Y a competir Así es Muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Pasó por Para Deportes Radio Emanuel Eguizamón El entrenador No solamente del equipo De Cuaterrugby De la provincia de Santa Fe Sino también De la selección argentina También un gran abrazo A todo el cuerpo técnico Del equipo De la selección argentina De Cuaterrugby Así que Vamos al primer corte De Para Deportes Porque se nos viene Otra nota muy importante Con Marco Folgar Ya vamos a contar Quien es Marco Folgar Así que desde Mar del Plata Vamos a charlar con él Pero vamos ya Al primer corte De Para Deportes Radio Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Con los resultados De las genialas Recién sorteadas En la ciudad A la cabeza 5339 En provincia 2962 En Córdoba Lotería Nocturna 48690 En Montevideo 265 Y en Antarríos 4837 Aupiciado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alberdi Matadeos Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonela Corrientes 1479 Y por supuesto Se acertó Festéjelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero E Hipólito Yurigoyen Fueron los números De la suerte En esta última edición Del día Volvemos Mañana por AM 1220 A las 12.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Si sos monotributista O autónomo Queremos decirte Que no estás solo Que lanzamos créditos A tasa 0% Para quienes vieron Afectada su facturación Por la pandemia Una medida acorde A este momento Tan particular Porque queremos Que sepas Que contás con el Estado Y que la postura Siempre será la de acompañar Podés solicitar Tu crédito A tasa 0 Y empezar a pagar La cuota Recién 6 meses después Entra a la página De la AFIP Con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada Hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios No aplaudamos Al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Gold Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos Del mundo Go Gold Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Gold Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Gold Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando Los más estrictos protocolos De seguridad e higiene Cuando sea el momento Vamos a estar listos Para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina Con Chevalier El plan Detectar Está llegando a cada barrio De la ciudad Identificamos a los contactos estrechos De cada caso confirmado Y les hacemos un seguimiento diario Así Estamos anticipándonos Y cortando la cadena de contagio Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir Por la fanpage de Paradeportes Por la fanpage de Ecomedios También por el sitio web De la radio Así que mucha gente Nos sigue acompañando El agradecimiento y el saludo Bueno a Gerardo Subirana A Carlos Luano Por supuesto también Nuestro compañero De la Fundación Paradeportes A la gente de Go Gold A Mariano Morazzani A la gente de Incaza Facunda y Felicitas a Daro A la gente de Chevalier A Giancarlo Luna Y Marco Labusta Y de Chevalier Podemos decir que Chevalier está implementando Los más estrictos protocolos De seguridad y higiene Cuando sea el momento Va a estar listo Para que tu viaje Sea seguro Pronto volverán a vivir A Argentina Con Chevalier Así que a la gente de Chevalier Le mandamos un fuerte abrazo Y también a Summer Active Andrea Que está siempre ahí Y un gran saludo A Diego Serea Y a su familia El entrenador Del entrenador De la selección El entrenador Del equipo Fundación Paradeportes O el equipo De Futuro 5 para ciegos Que está allí En Las Heras En la provincia De Buenos Aires Siguiéndonos Le mandamos un fuerte abrazo También a él A Claudio Monzón Nuestro jugador Que la está peleando Como un titán Allí en Rosario También a Huitacuña A Eduardo Díaz Bueno A todo el equipo De Fundación Paradeportes Le mandamos un fuerte abrazo Te pido una Nico Una cortita Porque ya tenemos A Marcos Folgar En línea Contanos qué pasó Con el TikTok De Enrique Plante Y Mariano Tubio Bueno Si no saben qué es TikTok Rápido Una aplicación Para jóvenes Con videos cortos Que furor ahora En internet Sobre todo en esta pandemia Mariano Tubio Que es golfista adaptado Campeón del Youth Open 2019 Tiene un proyecto Con Enrique Plante Que es esquiador paralímpico Que estuvo en Sochi Y Pyeongchang Los últimos Dos Juegos Paralímpicos De invierno Tiene este proyecto De un complemento Para sellas de ruedas Que la vuelve Una especie de bicicleta De handbike Digamos Y una versión Con un motor eléctrico Hace ya un año Que lo venden Y decidieron armar Un TikTok Este Presentando este proyecto La realidad es que El video está muy bueno Y enganchó muy bien En la gente Tiene más de un millón De reproducciones Y de la nada Le explotaron los mensajes Pidiéndole Este producto Así que salió la nota En paradeportes.com Las pueden leer Contando bien Cómo es la historia Completa Bien, perfecto Hace poco tiempo Enrique Plante Estuvo aquí En Paradeportes También contando Sobre Bueno Su carrera Y sobre este proyecto De 3Pi Mobility Que la verdad Que es fantástico Y se van a venir Sorpresas Porque también La Fundación Paradeportes Trabajando junto Con Enrique Plante Y Mariano Tubio Tenemos ya En línea A un amigo De Paradeportes Es Marcos Folgar Habrán visto Tal vez su video De anuncio De lo que fue Anunciando Que iba a estar hoy En el programa Marcos Es licenciado En comunicación social Egresado De la Universidad de La Plata Tiene 49 años Y es Por dos Por dos A veces El presidente De la ONG Guías a la Par De Mar del Plata Ya nos va a contar bien De qué se trata La ONG Guías a la Par Pero aparte Es el director General de Discapacidad Del partido General Porredón General Porredón Es el partido Que Donde incluye Mar del Plata La ciudad de Mar del Plata Es el primer funcionario Ciego En 140 años Del distrito Es la primera vez En la historia Del distrito Que una persona ciega Es funcionaria De gobierno Marcos Trabaja Hace ya más De 10 años Pero cuando Asumió El nuevo intendente Montenegro Bueno Le ofrecieron el cargo Para ser Director General De Discapacidad Marcos Que tiene aparte Una extensa trayectoria En los medios periodísticos 15 años trabajando En la televisión Con sus programas Quiero verte bien Y ADN Ahora la Discapacidad Noticia De los cuales ganó 3 Martín Fierros En estos 15 años Marcos Te presenté bien Me faltó algo Bienvenido a Paradeportes Bueno Gracias Maxi Qué gusto saludarte Buenas noches a todos Bueno Qué presentación Por favor Gracias Bueno La verdad Un placer Nos hemos encontrado Varias veces En Mar del Plata En alguna actividad Cuando estuvimos también allí En el Bañero 12 Bueno En distintos lugares Siempre nos acompañaste Y bueno Queríamos charlar con vos A ver Primero Por tu función Hoy como Director General de Discapacidad Y también Por esta ONG Guías a la Par Que Que si bien comenzó En mayo del 2017 Y ya tomó Una Una forma Formal Sí Con todos los papeles En regla Por así decirlo ¿No? Que ha crecido Y está creciendo muchísimo En Mar del Plata No solamente Acompañando Con guías A los atletas Así que bueno Contanos un poquito Cómo fue este ofrecimiento Para que te hagas cargo De la Dirección General De la Dirección General De Discapacidad Del Partido General Corredón Sí Como bien decías En la presentación Ya hace 10 años Que soy empleado Municipal Desde 2009 Trabajo Primero Trabajé en el Consejo Deliberante Tuve unos años Trabajando En la Dirección De Prensa Del Poder Ejecutivo Es decir Prensa del Intendente Y cuando Asumían la gestión Anterior A meses de haber asumido Me ofrecen Trabajar En el área De Prensa Pero de la Dirección De Discapacidad Lugar que Trabajo hasta diciembre Del año pasado Y cuando asume Esta gestión De Guillermo Montenegro Me ofrecen el cargo Para ser el Director General Del área Realmente para mí Una gran alegría Por varios motivos Pero particularmente Por esto que decías Es un orgullo Poder ser La primera persona ciega Que ocupa un cargo Aquí en Norte de Tata Con más de 140 años De historia En lo que es la ciudad Para generalmente Eso es un orgullo Por otro lado Poder tener a cargo La gestión De esta dirección De discapacidad Que realmente Nuclea A muchísimas personas Con discapacidad De una ciudad Que tiene ya más De 300.000 habitantes Entonces estamos hablando De una ciudad Realmente muy grande Con muchos requerimientos Con muchas demandas Y bueno Poco a poco Estamos tratando De poder dar respuestas Y particularmente En una época Tan complicada Como esta que estamos viviendo ¿No? En esta cuarentena Bueno, hoy por hoy Gracias a Dios Podemos decir Que estamos digitalizando todo Y las personas Que nos solicitan El certificado Único de discapacidad Bueno Lo tienen Desde el momento Que lo piden Hasta que se lo llevamos A la casa No se tiene que mover De su domicilio Esto es al menos Dos meses Así que bueno Algunas de las cosas Que hemos ido logrando A lo largo De estos Ocho meses Que tenemos En la sesión Bueno Muy feliz Muy contento Realmente con mucho trabajo Pero bueno Por supuesto Con un gran equipo De colaboradores De compañeros Así en el área Que se han puesto La camiseta Realmente En esta época Y que bueno En el sentido De pertenencia Que todos tienen Podemos salir adelante Me imagino Marcos Estamos hablando Con Marcos Folgar Que es el director General de discapacidad Del partido General Porredón En la provincia De Buenos Aires Partido que incluye La ciudad de Mar del Plata Y presidente De la ONG Guías a la Par Me imagino Marcos Que por tu experiencia Personal Tenés 49 años A los 25 Quedaste ciego Todas las personas Con discapacidad Y en particular También las personas ciegas Este tema De poder simplificar La vida Ya la burocracia Estatal es compleja A veces Es demasiado Más de lo habitual Me imagino Que dentro De unos objetivos Más allá De lo deportivo Y demás Es cómo le simplificar La vida A las personas Y en particular Aquellas que tienen Alguna dificultad Para atranadarse Para moverse Sí Realmente Es lo que estamos Apuntando desde el área Es decir Bueno En épocas En lo que se dice Quedar en casa Bueno justamente A través de internet Hoy se pueden hacer Muchas cosas Por esto Estamos digitalizando Todo lo que es El área No solamente El certificado Mito de discapacidad También de las tarjetas Subes Colectivos En cuanto a asesoramientos Legales Bueno todo lo que tiene Que ver con el área Tratamos que las personas No tengan que ir a la oficina Lo puedan hacer Desde su hogar Y bueno después Nosotros le llevamos El certificado La tarjeta sube Como bien decimos Simplificar un poco La vida A aquellas personas Que la están pasando A veces muy Muy mal La están pasando En forma complicada En este tiempo De cuarentena Donde La discapacidad Es un tema Que ocupa Muchas personas Y que realmente Somos personas Vulnerables Bueno En esta época Podemos decir que a veces Esa vulnerabilidad Es doble Y dentro de tu área Marcos Hablabas de Mar del Plata No solamente Tiene una gran cantidad De habitantes Sino que es Un espacio deportivo Sumamente importante Tiene organizaciones Como CIDELI Que han marcado Una línea de trabajo Pero también Dentro de lo que es El deporte paralímpico Hay deportistas Como Alejandro Montenero Alejandro Maldonado Marplatense Teníamos Muchos jugadores De bochas Muchos pesistas Hay una actividad fuerte Del deporte adaptado En Mar del Plata Eso ¿Cómo lo venís trabajando? ¿Lo trabajás con el área De deportes? ¿Hay alguna planificación? ¿Algunos objetivos? ¿Está el surf? Realmente Vos sabés que es uno De los temas principales Que yo tengo como idea En el momento que asumí Con esto de Estar formando parte De IAS a la par Es como que Empecé a vivir Aún más A mí Fue algo que siempre Me gustó De chico Siempre practiqué Siempre con la pelota De fútbol Bajo el brazo Siempre jugando Al fútbol En época de verano La natación El gole El atletismo Siempre me lo andó mucho Bueno A partir de Quedarse A los 25 años Bueno Pude seguir Desde la natación Desde Alguna actividad Como puede haber sido Correa en su momento Pero en el momento De ingresar De IAS a la par Hace tres años Bueno Esto se presentó Muchísimo Y realmente Es uno de los temas Que quiero implementar Una vez que salgamos De la cuarentena Estamos armando Así una base De datos De todo lo que tiene Que ver con instituciones Yo estoy convencido Que aquí en Mar del Plata Hay muchas instituciones Que trabajan la temática Del deporte adaptado Pero también Hay muchísimas personas Que quieren hacer deporte Y que quizás no lo conocen Entonces como bien Decís Ibeli Crete Por nombrar alguna Guías a la par Interesport Son algunas de las instituciones Que están trabajando En la temática Del deporte adaptado Y hay muchos deportistas Aquí en la ciudad No andabas algunos Macías de Andrade Te puedo sumar también Como otro gran deportista Son los chicos que le hacen Levantamiento de pesas Bueno El básquet En Cicia Guerreras Ibeli fue su campeón En la liga nacional En el año pasado Tenemos un equipo Fútbol para ciegos Mar del Plata Poco a poco Va creciendo En el deporte adaptado En el deporte paralítico Y me parece que Esto hay que extender A muchas otras personas Que quizás no conocen Estas instituciones Y que nosotros Como director De discapacidad En mi caso Y como el área De dirección De discapacidad municipal Bueno Tenemos que ser en la elección Entre unos y otros Estamos hablando Con Marcos Folgar Presidente Director General de Discapacidad Del partido De General Purredón En la provincia De Buenos Aires Y presidente De la ONG Guías a la par ¿Qué es Guías a la par? Marcos Contanos un poquito Cómo nació Este proyecto Junto con Marisa Arregui Guías a la par Es un grupo De personas Un grupo de amigos Como así dijo Pablo Martínez Nuestro surfista Ciego Que tenemos aquí En la ciudad De Mar del Plata Hablando del deporte adaptado También así tenemos Otro respondente De Mar del Plata Un grupo de amigos Que nos gusta correr Que nos gusta Caminar Hacer deporte Entonces bueno Esta idea surge Desde Marisa Arregui Como bien decís Esa Como siempre cuenta En una carrera Ver a una persona ciega Guiada En un momento De la carrera Los sigue Se pone a la par De ellos Hace todo el resto De la carrera Hasta llegar a la meta Y realmente Eso le hizo Como un kit Pensando Que cuántas personas ciegas Quizás Quisieran correr Y no pueden hacerlo Y cuántas personas Quisieran Ser guías Y a partir De poder unirlo Bueno Se puede hacer Este hermoso Duo Esta dupla Que somos Corredores con unir Es así que Gracias a A José Luis Campo Nuestro querido Y siendo recordado José Luis Campo Un referente Del deporte Paralímpico Aquí en la ciudad De Mar del Plata Y que no lo tenemos Con nosotros Bueno Marisa se reúne con él Junto a otros Compañeros De la facultad Ella es estudiante Terapeuta Y empiezan A pensar en esto En este grupo De días a la par Y como decía Empezaron Dos o tres días Dos personas ciegas Después se fueron sumando Otros Y otros Y otros Poco a poco Fuimos aumentando Este hermoso grupo Bueno Hoy por hoy Podemos decir Que somos más de Veinticinco personas ciegas Y en media visuales Hay más de Cincuenta guías Voluntarios Y yo veo Sin duda Que en todo el país Es el grupo Más numeroso Que está compuesto Por atletas ciegos Y guías No sé Uno a veces Mira a Buenos Aires Como lugar donde Es lo más grande Donde tenés todo Bueno En este caso Creo Ni siquiera Buenos Aires Tiene un grupo De deportistas ciegos Y de menores visuales Con nueve guías A la par En este momento Hacemos atletismo Muchas personas También caminan Obviamente Depende Algunos caminan Tras entradas Otros llegamos A correr Una distancia De 10 kilómetros Algunos 21 Han corrido Hasta 42 kilómetros Algunos integrantes Del grupo Tenemos un nuevo Ciclismo adaptado Antes de la cuarentena Empezamos a hacer yoga También Con la profesora Tenemos un equipo De bola y sentado De personas amputadas Bueno Hay por decir Un par de personas Que están Animándose Al teclón Están creciendo Muchos grupos Y entre esos También Tenemos un proyecto Con justos integrantes De nuestro Equipo De ideas a la par Dos personas ciegas Y dos guías Que te cuento Para fin de año Piensan Escalar El bolivar La NIM En este proyecto Que han denominado Proyecto La NIM 20 Bueno Un poco Te hago un resumen De todas las cosas Que estamos haciendo En ideas a la par Donde Bueno La verdad Es el atletismo Pero también Hay otras actividades Que estamos haciendo A la par En el caso Estamos hablando Con Marcos Folgar Presidente De la ONG Y hacia la par Que nos está contando Cómo fue Este nacimiento De esta organización Que ha crecido De manera exponencial ¿No? Más de 25 atletas Más de 50 voluntarios En el caso De las personas ciegas Siempre Trabajamos mucho Con personas ciegas Con nuestro equipo De fútbol Es La confianza Es todo ¿No? Ahí En el caso En el vínculo De la persona ciega Con la persona que ve Porque A la hora De correr ¿Cuánto influye La confianza? ¿Cuánto? Si te ponemos un número De uno al cien ¿Cuánto es la confianza? En ese vínculo Cien Yo siempre planteo Con Marisa Realizamos charlas Para formar Guías ¿No? Como siempre Dice ella Y con razón No hace falta Un doctorado Para hacer guía Pero bueno Tampoco es algo Algo sencillo Hay muchos tips Para enseñar Y por supuesto Quizás como manejar Con auto ¿No? La práctica La experiencia Te va dando Que puedas manejar Cada día mejor Bueno Para un guía Es exactamente lo mismo En el día a día La práctica La experiencia De guiar Por supuesto Los hace cada día Mejores guías La confianza Y a esto iba Es lo que yo siempre Planteo en las charlas Confianza Y libertad Para mí son los dos pilares Que tenemos las personas ciegas La libertad Esta de poder correr De sentir un poco La brisa en la cara Que es algo Quizás impensado Hace años De que podamos correr Como lo estamos haciendo Hoy en día Gracias a guías A la par Y la confianza En la guía Es increíble Porque uno No solamente Tiene una confianza Al caminar Imagínate Cuanto más Trotando Cuanto más En una carrera A toda velocidad Realmente Es plena La confianza Que tenemos En nuestros guías Cuando uno dice Son nuestros ojos Bueno Es bien literal El guía Es Son los ojos De la persona ciega Vos pensabas Maxi Que A las horas A veces salimos A entrenar A las 6 de la mañana Con los guías Por lo cual Se tienen que Notar a las 5 De la mañana En algo que hacen Totalmente En forma voluntaria Desinteresada A veces Se anima a entrenar A las 9 y 10 de la noche Con frío Con lluvia Las de Plata Es una ciudad Que a veces No es muy amigable En cuanto A el clima Bueno El guía Siempre lo tenés La verdad Que A mí me emociona Cada vez que hablo De ellos Porque lo hacen En el fondo Desinteresada Tenemos un grupo Vejísimo Y la verdad Que Como decía En el comienzo De la etapa Cuando hablo De guías A la par Más allá De un grupo De trote Más allá De un grupo De atletismo De una medalla De que uno pueda Lograr una carrera Bueno Claramente Somos un grupo De amigos Imagino La responsabilidad Porque ser voluntario En este caso En un Enojé Que digas A la par Que Esa persona ciega Necesita del otro Para seguir a correr No solamente Es el voluntarismo Sino la responsabilidad Porque si El guía No llega La persona ciega No corre ¿No? Pasa eso Claramente No, no Totalmente Totalmente Y la verdad Que no falla nunca Cuando uno habla De responsabilidad Te puedo asegurar Que es total Y en realidad Como te digo Salir a correr A veces a las 6 de la mañana Hoy actualmente En este día a día Que uno va viviendo Con fase 1 2 3 4 5 Como estamos Acostumbrados En esta época De cuarentena Mar del Plata Está en fase 4 Y desde hace unos 15 días Aproximadamente Tenemos la posibilidad De salir a correr Pero De 6 A 8 y media De la mañana Imaginate En una Mar del Plata En invierno Salir a correr A las 6 7 de la mañana El frío El guía voluntario Lo tenés ahí A tu lado Acompañándote Solita De por medio Por eso realmente Es un orgullo Para nosotros Que somos atletas ciegos Poder contar con ellos Porque la verdad Lo que hace es Es increíble Y totalmente Impagable Cuando uno Desagradece Y desde la humildad Los dicen No, qué basta Bueno Yo creo Que hay que Continuamente Agradecerle Porque lo que hacen Es súbito Estamos hablando Con Marcos Folgar Director General De Discapacidad Del Partido De General Curredón En la Provincia De Buenos Aires Se va concientizando A la sociedad Nosotros también Desde la municipalidad Conformamos parte Del PLAMAT Que es el Plan Municipal De Accesibilidad Estamos trabajando Día a día En este sentido Pero no es sencillo Mar del Plata Es una ciudad Que ya rosa Como te decía hoy Casi un millón de habitantes Bueno Cuesta acostumbrar A una sociedad Que debe ser inclusiva Que debe ser accesible Que debe dejar de lado Las barreras No solamente Las barreras arquitectónicas Sino muchas veces Las barreras actitudinales ¿No? En esto de la discriminación En esto de poder Ser una ciudad inclusiva Bueno Hoy por hoy Creo que Mar del Plata Tiene esas barreras Pero que poco a poco Vamos construyendo Una ciudad más accesible Entre todos Bueno Cada gol Desde su lugar de trabajo Desde su tarea Desde su labor Bueno Lo va logrando Hoy por hoy Como en muchas ciudades Cuesta Pero con esperanza Cuesta que en un Próximo tiempo Lo podamos ir evitando ¿No? Marcos ¿Cómo sigue Guías a la par? ¿Tiene pensado expandirse? ¿Generar alianzas? ¿Gener vínculos Con el resto del país? Hay otras también Organizaciones Que tienen una temática similar ¿Cómo es ese Plan de desarrollo? Lo llamémoslo De crecimiento Si es que está La intención Sí Vos sabés que realmente A nosotros nos encantaría Hemos dado charlas No solamente A Cámara de Plata Como te contaba Hemos ido a Valcarce A Necochea A Rosario El Bolsón En Dolores En ciudades próximas A Cámara de Plata Y la verdad Que en muchos lados Cuando ven un grupo Por ejemplo La carrera ciega Que hace el Bolsón En 2018 Bueno, si en Rosario Le interesa Le interesa Nosotros podemos Contarle Pero más allá De todo Tiene que ver También con la esencia De la gente Que hay Porque acá A Cámara de Plata Tiene mucho Mucho voluntarismo Hay mucha Mucha persona Que piensa en el otro Y bueno Se puede lograr Así que Aquí es en Ciudad Y por ahí Le interesa Bueno, con gusto Le podemos Dar alguna Que otra de charla Contarle un poco De lo que es Y a Salapar Y bueno Contagiar un poco El entusiasmo Que tenemos nosotros Acá en cada una de las carreras Y eso también Es importante decirlo En cada una de las carreras Nosotros fuimos Derribando barreras Al principio Costó Que los Los organizadores De las carreras Entiendan Que tenemos que hacer Una sociedad Más inclusiva Primero terminaban De reojo Éramos dos o tres Después cinco Después diez Bueno, hoy Nuestras primeras verdes Le inundan Lo que son Cada una de las carreras Y bueno Obviamente Que sea con respeto Ya entienden Un día a Salapar Es una institución Es una ONG Y que vamos por más Y realmente Trabajamos mucho Por el deporte adaptado Marcos Te agradecemos muchísimo Este contacto Bueno Contá con la Fundación Para Deportes Ya se nos está yendo El programa Nos pasamos un minutito Ahí Gustavo Subirano Está pidiendo Que viene otro programa Pero bueno Queríamos terminar De cerrar esta idea Obviamente Bueno Cuando vayamos a Mar del Plata Para una caminata Me sumo No estoy para correr Pero para una caminata Anotame Anotame ahí Y bueno Y por supuesto Seguir en contacto De manera permanente Con la Fundación Para Deportes Con Para Deportes A total disposición De guías a la par Marcos Un gran abrazo Y muchísimas gracias Por este contacto Al contrario Gracias a ustedes Déjame 10 segunditos Para dejarles Nuestros Instagram Y Facebook Nos buscan Como guías a la par Aquellos que quieran Interesarse Bueno ahí tienen Toda la información De lo que hacemos En Mar del Plata Gran abrazo Y gracias por estos minutos Un abrazo grande Y por supuesto Todas las redes Días a la par Están en Para Deportes Bueno nos vamos Nos quedó un poquito La gran nota De Joaquín Finat Con Mariana Pérez Jugadora de básquet adaptado Con el ciclo de Fava Lo pueden ver Todo lo que va a ocurrir También en nuestras redes sociales Saludamos a Joaquín A Nico A Damián A Gerardo Bueno a toda la gente De Para Deportes Muchísima gente Como siempre Nos estuvo acompañando Muchas gracias Disculpen el atraso Por el cierre del programa Y nos encontramos El próximo miércoles Aquí En Para Deportes Radio Y por supuesto Todos los días En nuestro sitio web Y en las redes sociales Muchas gracias Buenas noches Y hasta la semana que viene El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para Deportes Llegó Escúchenlo